bienvenidos a este segundo vídeo del ordeño de las vacas esperamos que lo disfruten soy ricardo escobar de su canal el salvador en el campo y aquí verán a continuación cómo sigue este proceso de ordeño que lo disfruten eso no tiene ternero si tiene costumbre a esos buenos que como veo que ordeño algunas crías así que las puso antes aquí de la vaca y otras no vea bien interesante esto porque usted ya lo acostumbró prácticamente a que no necesita el ternero saca la mitad de este balde con esta vaca o da menos buenísima entonces no está grande en su periodo de lactancia igual es buenísima esta vaca ¡Vamos! ¿Y este ejemplar con cuántos partos cuenta a este tiempo? Está con segundo parto. ¿Y las botellas de leche que da a diario? En la mañana está dando aproximadamente 18 o 9 botellas. En la tarde está dando como 8 o 9 botellas. En el promedio unas 28 botellas al día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Costumbre de la niñera? Sí. Ah, esto es bueno. Yo te ordeno algunas crías. Así que las puso antes. Aquí es la vaca y otras no, ¿verdad? Interesante esto, porque... Esto ya lo acostumbró prácticamente a hacer una necesidad del ternero. Y aquí está la vaca. ¿Verdad? 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 Ah, a ver, a ver, lo da menos. Buenísimo, entonces. ¿Verdad? 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 El clima de lactante es igual, es igual que no acabamos. ¿Verdad? ¿Verdad, que llegue solo? Sí. Hoy sí llegó la hora de echar el arte, señor amigo. Prácticamente eso a las cinco y media inicia el ordeño acá, ¿verdad? Cinco y media. No, santo, usted se tiene que levantar antes, ¿verdad? Pegar una buena tempraneada, echarse una... A las cuatro, a las cuatro a uno a lista. Sí, sí, no es tan fácil. Hay que alistar la comida de las vacas. Lo bueno es rebuscársela siempre por tener la tortilla en la casa. Se está esperando la comida de las vacas. No, nuestro pobre, el pecho. No, no, el pecho. No, el pecho. No, la cría murió. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ya los grandes hitos no lanzó bien, ahí estuvo el Kuchan siempre hay esas situaciones inesperadas ella es buena vaca y estuvo esa falla y 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 prácticamente todo el sector ganadero está sufriendo por la escasez de alimentos donde el agua está también es clasera en muchos lugares digamos que en el alimento y el agua no perecen no son es la ventaja por acá afecta la calor ah si si el alimento lo mismo lo tienen ahí la comida así me he fijado en otros lugares que debido a la sequía venden su ganado si el agua solo así lo mantienen mantienen la sequía si se vacían y se vuelven a llenar hay lugares tristes para el agua es el beneficio acá que ustedes poseen además de las buenas instalaciones el agua el alimento aquí el ganado mantiene feliz y y y y y y